Hola mis queridos, muy buenas tardes, ¿cómo les va? En esta ocasión nos encontramos para hablar sobre la intuición del texto, la adecuación léxica, leer para comprender. La capacidad de comprensión textual se logra a través de la habilidad de intuición del texto, la cual permite detectar las informaciones inadecuadas. Por ello, los chicos que no tienen buena comprensión de texto, les cuesta mucho detectar esos elementos inadecuados en un texto, en un determinado contexto. La adecuación entonces tiene que ver con distintas elecciones lingüísticas, que hace el hablante en función del contexto situacional social. Las variables o dimensiones del contexto de situación que influyen en las características lingüísticas de los mensajes puede resumirse mediante tres conceptos. El concepto de campo, tenor y modo. Vamos a la explicación del primer concepto. Campo, es el marco institucional en el que se produce el lenguaje, incluye el tema del que se habla y la actividad que se realiza. Sintéticamente, es el qué de la situación. Igual, no te preocupes porque te voy a dejar una plaquita en la que va a estar escrito el concepto. Vamos al segundo concepto, tenor. Consiste en la relación entre los participantes de la situación comunicativa. Incluye los roles comunicativos. El grado de formalidad, la estabilidad de la relación, la carga emotiva que hay en ella. O sea que sintéticamente es el quién es de la situación. Y por último, tenemos el tercer concepto. Se refiere al canal de comunicación adoptado. Lo que incluye la distinción entre canal escrito y canal oral. Aunque a veces también puede detallarse aspectos más específicos del medio empleado. Como por ejemplo, género o estilo. Sintéticamente, es el cómo de la situación. A través de estos conceptos vas a poder realizar las actividades. Estas actividades consisten en un video que lo tendrás que analizar y tendrás que colocar qué campo, tenor y modo encuentras en él. Luego, después, si quieres hacer la prueba, buscas un video que te guste a vos y también aplicas los mismos conceptos. Y buscas cuál es el campo, tenor y modo. Para la adecuación y inadecuación, te dejo por aquí una carta que se trata de un alumno que está en el colegio y tiene que escribir sobre la fundación de la provincia de San Juan. Y me vas a tener que decir si ese texto es adecuado, inadecuado y si cumple con el registro de mí. Cualquier consulta que tengas, me lo puedes hacer por acá y te estaré contestando a la breve. Y así hemos llegado al final de este video. El tema de hoy ha sido leer para comprender. Intuición del texto, adecuación léxica. Espero que puedas aplicarlo y te sirva. Nos vemos muy pronto. Chao.